Muchas gracias compañeros, televidentes de Noticieros hoy mismo, la abogada Fátima Mena, diputada del Congreso Nacional por el Departamento de Cortés. Bueno, recientemente la misión de exploración de las Naciones Unidas se ha retirado del país porque vino a hacer algunas observaciones para la instalación de la SISI. ¿Esto realmente se va a dar, abogada Fátima Mena? Bueno, creo que es importante entender que la misión de expertos va a estar aquí por aproximadamente cinco a seis meses, así lo establece el memorándum de entendimiento y la lectura de los términos de referencia aprobados entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas. Podemos ver que el plazo para estos expertos es de justamente seis meses. La misión de expertos lo que hace es un análisis técnico, un análisis de un diagnóstico técnico jurídico sobre cuál es el ambiente que hay en el país para poder operar un mecanismo de esta naturaleza. Ellos nos explicaron en algunas reuniones que se sostuvieron con parte de representantes del Congreso, el Frente Parlamentario de Apoyo a la SISI, de que su estadía estaría siendo prolongada, pero que no estarían de forma permanente y que estarían viajando para seguir explorando realmente el contexto hondureño. Lo cierto, y lo que el pueblo hondureño debe entender, es que esta misión de expertos no tiene la responsabilidad de redactar el convenio que le dará vida al mecanismo. ¿Y quién tiene la responsabilidad entonces? La responsabilidad la tiene justamente el Ejecutivo, y es por designación de la presidenta Xiomara Castro, una comisión de alto nivel tendrá que hacer la redacción junto con Naciones Unidas para que ella lo pueda suscribir. Y estas son acciones paralelas, es decir, desde ya, desde diferentes espacios de sociedad civil, se ha venido pidiendo más publicidad, mayor mecanismo de participación ciudadana. ¿Y mayor rapidez para que venga la SISI? Y por supuesto, mayor rapidez. Naciones Unidas va a ir tan rápido como el gobierno quiera, y bueno, un año y medio ha pasado y todavía vemos que no... ¿Cómo es lo que ha visto hasta el momento? ¿Se va a instalar la SISI? Bueno, es que es difícil. Yo creo que si no se hace sentir la presión ciudadana y la ciudadanía no acompaña y acuerpa esta demanda, mi temor es que o que no venga la SISI o que tengamos un mecanismo blando, débil, porque bueno, ya podemos ver que algunos planteamientos del Ejecutivo querían quitarle la independencia, querían ellos seleccionar el personal, querían ellos pues darle el financiamiento, y estas pues son cosas absurdas, hay que decir, porque un mecanismo internacional tiene que contar con los estándares y las garantías de poder ser independiente y poder ser imparcial y poder ser autónomo, que son básicamente estos tres calificativos que se han estado utilizando de forma reiterada, incluso por la misma misión de expertos. La abogada Fátima Vena aquí con nosotros, retornamos a los estudios.